Desde su Devil 16 de 2.2 millones de dólares hasta un Rolls Royce Phantom llamativo y único con un adorno de búho de diamantes personalizado en el capo, no hay duda de que Drake podría tener la colección de coches más genial de todo Canadá. Y esos dos no son ni la punta del iceberg cuando se trata de la pasión que tiene por los automóviles. También tiene un Lamborghini en su colección junto con un Ferrari, tres Mercedes diferentes y varios Rolls Royce. Y en este video hablaremos de todos los autos de lujo que sabemos que el rapero tiene en su colección. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y como ya vieron, esta vez vengo con un video nuevo de la colección de autos. En el video de la lujosa vida de Drake, que por cierto si no han visto por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan, les dije que llenaran de emojis de autos la parte de los comentarios si es que querían que hiciera uno de estos videos para Drake y bueno, ustedes me dejaron claro que lo querían ver y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. He hecho videos de este estilo en Travis Scott o Kylie Jenner y parece que les gustaron esos videos así es que también díganme en la parte de los comentarios a qué otra colección de autos quieren que le haga un video. Bueno, ahora sí empecemos con esta colección. Aubrey Drake Graham es un rapero, cantante, compositor y actor canadiense que no teme gastar sus millones en los autos más caros y exclusivos porque le encanta saber que sólo lo mejor de lo mejor está estacionado en su garage. El patrimonio neto estimado de Drake está en alrededor de 180 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los raperos más ricos del mundo y en el número 5 en la lista de Forbes de los raperos más ricos de 2019. Una lista en la que es el más joven. Drake dijo en una de sus canciones, comence desde abajo, ahora estoy aquí. Y si alguna vez necesitan un recordatorio visual de lo lejos que ha llegado, vean esto. Este Chevrolet Malibu LS para algunos puede que no sea el mejor de los autos, pero fue uno de los primeros autos que tuvo Drake y lo llevó a donde tenía que ir cuando estaba trabajando para ingresar en la industria. Después de conseguir un papel en The Grassy High, se actualizó y se compró una cura TSX que lo llevaba y traía del set. Por supuesto que las cosas han cambiado y también lo ha hecho Drake. Esos dos autos que les acabo de mostrar representan sus comienzos, pero también les mostraré que tan lejos ha llegado este hombre al mostrarle su colección. Así es que comencemos con uno de los autos con los que más se asocia a Drake, su Bentley Continental GTC. La asociación con este auto viene porque es el vehículo que apareció en el video de 2013 Started From The Bottom. Aunque es probable que este auto haya sido solo un préstamo para la filmación de ese video, se le ha visto conduciendo un Bentley Continental convertible de diseño similar por Toronto. Ambos tienen un motor W12 y aceleran de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.5 segundos. El Continental fue uno de los primeros Bentleys que se produjo en masa y es posible que puedan conseguir uno por alrededor de 100 mil dólares. Drake también se compró un Brabus 850 6.0 Biturbo Coupe en 2015. De hecho, en ese entonces fue el primer Brabus Clase S Coupe que se vendió en Norteamérica. Este poderoso automóvil viene con tracción en las cuatro ruedas y un motor V8 Biturbo de 6 litros capaz de producir 836 caballos de fuerza de frenado y empujar el Coupe a una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. La ingeniería de este automóvil de 160 mil dólares es asombrosa y la mayoría de los entusiastas de los automóviles dirán que el rendimiento de su motor los dejará boquiabiertos. Es uno de los autos de lujo más rápidos jamás fabricados y Brabus incluso ha afirmado que es el Coupe con tracción en las cuatro ruedas más rápido y poderoso del planeta. El siguiente es un Lamborghini Aventador porque a veces incluso Drake quiere sentirse como Batman. ¿Y quién puede culparlo? Equipado con ruedas HRE y un motor V12 de 6.5 litros construido para alcanzar 100 kilómetros en 2.9 segundos, este vehículo está bien equipado para correr por las carreteras abiertas y menos pobladas de Canadá, si es que así lo decide Drake. Drake incluso pagó un poco más de dinero para que cambiaran el color de Lambo a un gris mate. También mejoró el sistema de escape para asegurarse de que todos sepan que ha llegado. La velocidad máxima de este auto está fijada en alrededor de 350 kilómetros por hora y está valorado en poco más de 400 mil dólares. El Bugatti Veyron Sang Noir es una edición especial exclusiva de uno de los hipercoches más potentes jamás fabricados. Drake gastó 2 millones de dólares en este auto construido con un motor W16 turbo alimentado de 8 litros. El automóvil tiene una velocidad máxima de 408 kilómetros por hora. El exterior del vehículo es completamente negro con interiores naranja vibrante lo que lo hace súper lindo. ¿Quieren darse una idea de lo raro que realmente es este coche? Bueno, solo se hicieron 12 de ellos. Al principio del video mencioné el Devil 16 y hay una razón. Este vehículo importado de Dubai fue el primero en llegar a Toronto para que Drake pueda presentarlo en su video de I'm Upset. Este automóvil generalmente se considera la envidia de todos los entusiastas de los automóviles en el mundo, ya que tiene etiqueta de inalcanzable y un símbolo de estatus de élite. Según los informes, Drake preordenó el vehículo por 2.2 millones de dólares después de que estuvo en exhibición en el Auto Show en Toronto. La velocidad máxima que se rumora que esta chulada puede alcanzar es 560 kilómetros por hora. Tiene 5 mil caballos de fuerza y va de 0 a 100 kilómetros en 1.8 segundos. Uno de los autos más reconocidos de Drake es el Ferrari LaFerrari amarillo que también se puede ver en su video de I'm Upset. Este modelo entró en producción por primera vez en 2013 y años después en 2017 uno de ellos fue subastado por hasta 9 millones de dólares. Drake compró el suyo en 2018 e incluso puso el Ferrari a flotar sobre el escenario en uno de sus conciertos del Scotiabank Arena. Drake siempre está tratando de innovar y así como son los canadienses seguramente esto se probó miles de veces para evitar errores. Aún así siento que fue muy arriesgado de su parte y no les quiero ni contar el drama que esto hubiera sido si algo hubiera salido mal. Pasando a otro de sus autos, el 62S Maybach Landolette de Drake parece ser uno de sus favoritos para conducir por las calles de Toronto. Ser dueño de este auto le da a Drake mayor estatus ya que compró el último que se fabricó. Se dice que el valor de este automóvil está en el rango de 7 cifras. Y hablando de autos únicos, solo hay un Mercedes Maybach G650 en Canadá y se puede encontrar en el garage de Drake. Y debido a lo raro que es y a los pocos que se produjeron, este automóvil puede costar hasta un millón de dólares en subastas. Es una combinación única de acabados de lujo con capacidades todoterreno al aire libre, así como un motor V12 que genera 630 caballos de fuerza bajo el capo. En los asientos traseros los ocupantes pueden relajarse con asientos de cuero de masaje activo, consola de negocios y portavasos térmicos. Este automóvil es solo uno de los 99 que se fabricaron, lo que demuestra aún más que Drake es fan de autos de lujo exclusivos. Ha habido varias variantes del Mercedes-Benz SLR McLaren producidos a lo largo de los años, pero el modelo original venía equipado con un motor V8 de 5.4 litros sobrealimentado que producía 617 BHP. También ha sido uno de los roadsters preferidos de Drake. El automóvil se fabricó de 2013 a 2010 y puede venderse por cerca de un millón de dólares en una subasta. Drake compró el suyo en 2017 y tal vez compró este porque o no podía decidir si quería un Mercedes o un McLaren, así es que optó por comprar uno que combinara lo mejor de ambos. El último Mercedes de la colección de Drake es el Mercedes Pullman. Si no han escuchado hablar de este auto es porque aparentemente solo las personas más élite o le creme de la creme pueden permitirse comprar esta belleza. Se vende por al menos 600 mil dólares y eso es antes de todo el trabajo personalizado que todos sabemos que Drake sin duda agregó. Tiene la energía de 532 caballos dentro de su motor V12 y es la combinación perfecta de potencia y lujo. Y si se están preguntando cuál es la mejor manera de celebrar la venta de 600 mil copias de su último álbum en sólo 24 horas, bueno, aparentemente si eres Drake compras un McLaren. Se compró un 675LT después del lanzamiento de Views y según los informes gastó casi 350 mil dólares. El diseño aerodinámico del automóvil proporciona un aumento del 40% en la carga aerodinámica, o sea que es súper rápido. Solo se produjeron 500 modelos de este vehículo y por supuesto que uno de ellos tenía que estar estacionado en el garage de Drake. Finalmente llegamos a uno de los autos más emblemáticos de Drake. El Phantom es un automóvil caro, sin duda, pero sorprendentemente no es tan raro. Y como a Drake le gusta que las cosas sean únicas, rediseño totalmente el exterior y el interior de su Phantom para satisfacer sus necesidades. Como hacer que el techo se vea como un cielo estrellado. Que por cierto puede que sea una de mis cosas favoritas de este auto, ¿a quién no le gustaría que el techo de su auto brillara, cierto? Drake también mandó a poner un búho o bío en el capo y por supuesto que no es una figura sencilla. Este búho tiene ojos de diamantes. Ah sí, y también le agregó diamantes a la base y mandó grabar su nombre ahí para que todo el mundo sepa quién es el dueño de ese auto. Al igual que con su Phantom, el Rolls Royce Raid de Drake también es único. Esta edición es negro mate, es uno de los coches de lujo más sofisticados que puedes encontrar en el mercado. Tiene un motor V12 biturbo y va de 0 a 100 km por hora en solo 4.6 segundos. Y el siguiente medio de transporte que tiene el canadiense definitivamente no lo puede meter en su garage sin importar lo enorme o increíble que sea su mansión. Les estoy hablando de el Air Drake. Este Boeing 767 en realidad fue un regalo de Cargo Jet. Quién sabía que el rapero lo volaría por todo el mundo con la marca de la compañía. Recientemente lo pimpeó con la ayuda del diseñador de Louis Vuitton y lo convirtió en un jet único en su tipo que va perfectamente con su imagen. Y por fin creo que con eso podemos terminar este video de la colección de autos de Drake. Uy no amigos, de verdad sí me cansé. En la lista de autos de este hombre pensé que nunca iba a terminar pero se logró. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video y por haber visto este video. De verdad espero que les guste porque no fue fácil, así es que compartanlo mucho y denme mucho amor porque estuvo muy complicado. También háganme saber cuál de estos autos les gustó más o cuál fue su favorito. Y también díganme a qué otra colección de autos quieren que le haga un video. Por lo pronto yo me despido pero los veré en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!